Ante el escándalo que causó el vídeo pornográfico de Ozuna que salió a la luz esta semana, el cantante ha recibido una ola de críticas, pero el apoyo de sus colegas no se ha hecho esperar. El intérprete de Ayfarsante, se encuentra en plena promoción de la película Que León, un largometraje grabado en República Dominicana que protagoniza, junto a la modelo y presentadora Clarisa Molina. Como era lógico, la conductora de El Gordo y la Flaca fue cuestionada sobre su sentir acerca de la situación por la que atraviesa su compañero. Suscríbete a nuestro boletín, indiscutiblemente me siento muy mal por él. Es una persona con la que trabajamos juntos todo este tiempo, lo conocí, es súper profesional dentro de todo, muy buena persona. Entonces sí es muy lamentable, dijo en vivo en el Vespertino respondiendo a Raúl de Molina. Pero como buena compañera, Clarisa se solidarizó con su compatriota y dejó claro que la lección que aprendió dejará un aprendizaje para otros. Pero más allá de todo lo que le está pasando es como el mensaje que él le está dejando a la juventud, que todo tiene repercusión y que piensen bien lo que hacen ahora para que en el futuro no te haga daño. El jueves las redes ardieron por la aparición del explosivo video íntimo de Ozuna con el que fue, según el cantante, extorsionado hace un par de años por el trapero gay Kevin Fred asesinado en Puerto Rico a principios de mes. La existencia de la grabación quedó al descubierto como consecuencia de la investigación del asesinato de Fred el pasado 10 de enero en San Juan, Puerto Rico. Punto. Según Sagardía, al fallecido se le hicieron pagos por más de 50 dólares. ¡Gracias!